Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal contra solo 10 pesitos al mes Hey, what up guys gente, como están, sean bienvenidos a otro capítulo de Academia Z El día de hoy, después de muchos análisis, cálculos y varo gastado en DLC El día de hoy descubriremos cuál es el personaje más poderoso de DLC Muy bien, primero que nada hay que aclarar que aunque normalmente hablemos mal de Bandai Le han metido mucho corazón y pasión a cada personaje de DLC Lo que ha complicado muchísimo este video Ya que tenemos personajes con ráfagas de ki únicas, combos únicos, habilidades exclusivas y más etc Que no acabaríamos nunca Por esto mismo voy a ir por partes nuevamente Ya que hay más de un personaje con una característica específica que lo haría mejor Y vale la pena hablar de cada una Comencemos por aquel que tiene el ataque especial más poderoso Siendo Caulifla tan poderosa en este aspecto Que es capaz de hacer más hasta 21.690 de daño en un solo impacto Por lo mismo su daño neto también es de 21.690 Ya que aunque se puede cancelar y volver a cargar gastando ki Se puede hacer con una sola barra de ki cargándolo hasta 16 veces También el daño se puede amplificar todavía más con la explosión del límite Pero a fin de cuentas es un extra que la hace un poco más poderosa de lo que ya era En cuanto a daño bruto Hay muchísimos pero de verdad muchísimos que superan fácilmente la barrera de los 20.000 de daño Algunos hasta los 30.000 de daño Sin embargo el indiscutible ganador en este punto es Vegeta Blue Evolution Con su explosión final siendo capaz de hacer un total de 37.695 de daño Aunque para lo mismo es necesario gastar 3 barras de ki y 10 de resistencia Lo cual convierte su daño neto en 2.899 Sin embargo hablando enteramente de daño bruto Vegeta Blue Evolution se queda como el vencedor Pero ahora si hablando del daño neto El mejor ejemplo incluso mejor ahora debido a los ajustes por las últimas actualizaciones Es sin duda el impacto relámpago de Upp En su momento llegaba a ser hasta 13.569 de daño bruto Que en daño neto serían 4.523 de daño por cada barra de ki Sin embargo su daño ha aumentado Siendo capaz de realizar ahora hasta 14.212 de daño bruto Y 4.732 de daño neto Por lo que Upp sigue estando en la cabeza como el personaje que más daño neto hace con ataque definitivo En temas de velocidad sin importar el paso del tiempo y las actualizaciones El personaje más veloz y por mucho es Dispo En su estado supersónico con una velocidad de 18 segundos El segundo más veloz es Vegeta Dragon Ball Super con una de 23 segundos Pero de DLC ningún otro se les acerca a Dispo Y de hecho con las actualizaciones más recientes El ahora tiene más resistencia Lo que le permite permanecer más tiempo en ese estado supersónico Como dije en su momento con el primer video del mejor personaje sin contar DLC Tomar en cuenta agarres, combos y demás es injusto para definir uno mejor Cuando todos ejecutan sus combos de distinta manera El mejor ejemplo de esto es Vegito y Zamasu Uno ataca rápidamente a corta distancia Mientras que el otro literalmente hace combos sin golpear Y usando rafagas de ki a distancia Por lo que tanto en velocidad de combo como en combo mismo No puedo definir uno mejor que otro Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord Oficial de la Academia de Rascali Acercándonos al final después de todo lo anterior visto ¿Qué pasaría si existiera un personaje que fuera el mejor en todo lo anterior? Y tal vez no el mejor ya que individualmente no supera a nadie Pero en conjunto supera a todos los anteriores mencionados No me refiero a ningún Vegeta, Goku, Fusión, Villano, no Me refiero a Ribrian Quien a primera vista parece muy inútil Y lo es Pero posee una habilidad que de aplicarse correctamente Le entrega un buffo impresionante El mismo es del 33% en velocidad 114% en resistencia y ki 85% en ataques especiales Y de un masivo 250% en ataque definitivo Y así, ella iguala a Vegeta en velocidad Teniendo una velocidad de 23 segundos Es capaz de hacer un daño bruto de 26606 Pero gastando solo 3 barras de ki Lo que lo convierte en un daño neto de 8868 Con más de 3 barras de vida 15 de resistencia y 15 de ki Y sus ataques especiales hacen 6000 y 4000 de daño Lo que no supera al cañón del pastor Pero bueno, en algo tenía que decepcionar Ah, y olvidé mencionar Que fui un poco deshonesto con los combos Ya que si bien todos los aplican diferente Ribrian, luego de cada combo Te entrega un buffo diferente Ya sea de velocidad, resistencia o daño Lo que automáticamente le da una ventaja Que nadie más tiene en el sistema de combos Y por ende, la hace mejor en ese aspecto Junto con todo lo anterior ya mencionado Ribrian le mete una papeada A quien sea tanto en línea como en PvP Aunque claro que depende completamente De su habilidad para obtener todo ese poder Pero aún así, los números son los números Y Ribrian es por mucho El personaje DLC más poderoso del juego Una vez más, espero hayan disfrutado Otro capítulo de Academia Z Sé que fue demasiado tardado sacar este video Pero neta, este análisis tomó demasiado tiempo Sin embargo, espero les haya gustado Recuerden que los miembros del canal Pueden escoger la siguiente temática A tratar para Academia Z En la publicación para miembros Que saldrá próximamente Sin más, yo soy Rascaldi Y nos vemos a la próxima